¿Qué es la presión mediática? De ahí también la importancia de un debate mucho más grande, ¿no? De construir una opción mediática del lado de los trabajadores, porque efectivamente los medios corporativos presentaron que la antidemocracia estaba patente en un reclamo salarial. Sí, la verdad que armaron todo un escenario de mucha provocación, digamos. Podían la legislatura de vallas y de policía, de la montada, con perros, cuando simplemente los trabajadores lo que íbamos a hacer era manifestar una oposición a una ley que deja al 60% de los trabajadores del sistema público de salud afuera de cualquier perspectiva salarial. ¿El 60%? Desde lo que montaron ahí fue todo una provocación, un escenario donde pretendían, incluso, por en algún momento yo le contesté a la vicegobernadora, que quería hacer aparecer una acción colectiva resuelta en la Asamblea, democráticamente, que era ir a la legislatura con algunos accionarios de la dictadura. La verdad que es muy llamativo, pero creo que tiene que ver con eso, con montar una cuestión mediática, porque la verdad que yo en el 81 ya era delegado de mis compañeros en el caso Rendón, delegado de los trabajadores, no existía organización sindical. Marchamos en el 82, le arrancamos al gobernador de facto, Trimarco, nosotros trabajamos 48 horas semanales, le bajamos el régimen a 44, y arrancamos la dedicación exclusiva, que tanto se reivindica. O sea, yo sé dónde estaba en el 80, en el 81, yo era uno más, encabezando las marchas de todas las distintas organizaciones que reclamamos la evolución de la democracia en este país. Entonces, yo sé dónde estuve, todos saben qué es lo que hice, lo que no puede decir la vicegobernadora dónde estaba ella, porque ella era secretaria en la universidad de uno de los rectores puestos por la dictadura. Entonces, me parece que comparar una acción colectiva de un reclamo de los trabajadores con hechos de que la legislatura se cerró, como en la época de la dictadura, me parece que le erró muy mal y me parece que además son expresiones excesivamente antidemocráticas. Porque creer que porque los trabajadores manifestamos, la legislatura no puede sesionar, no puede cumplir con la ley, esto es una barbaridad, lo que pasa es que ellos tenían, llegando a fin de año, un paquete de leyes para tratar y ese era el apuro. No solamente la ley de salud, sino el presupuesto, el tema de las ternas en el Poder Judicial, el tema del presupuesto del Poder Judicial, una serie de cosas que sí apuraba por tratarlas, porque la Cámara cambia las relaciones a partir del 10 de diciembre, donde hay otros diputados que vienen del movimiento obrero y donde puede haber un escenario diferente a la que hoy tiene el partido gobernante. Entonces, me parece que ese es el apuro de ellos. Entonces, montar todo este circo con la policía, con las vallas, con los perros, armando causa contra los trabajadores, llevándose dos compañeras nuestras detenidas porque se sentaron en el pasto, o sea, quiere decir que el pasto de la legislatura, el ciudadano común no puede sentarse, o sea, venimos cansados en la marcha, dos compañeras se sientan, a partir de ahí son detenidas, son dadas vueltas por distintos lugares de la ciudad, hasta que después de cuatro horas nuestros abogados de ATE la pueden ubicar, logramos que a partir de ahí la libertad de ellos. Todo este circo de armar causa contra los trabajadores, contra los que luchan, no es más ni menos que lo que se hace del gobierno nacional. Se habla de la democracia, la participación, el protagonismo de los proyectos nacionales, pero cuando se plantean puntos de vista diferentes, ya dejamos de lado todo el discurso de la construcción de un proyecto nacional. Y como nosotros no somos trabajadores o dirigentes que normalmente respondemos ni a las orgas sindicales, ni a los gordos, ni a los flacos, decimos lo que pensamos, somos un modelo sindical sin cassette. Entonces nosotros no tenemos el compromiso de decir algunas cosas para quedar bien con otros o quedar mal con alguien. Decimos lo que pensamos y creo que todo esto que ha planteado el gobierno de la provincia alrededor de estas cosas mediáticas ha sido para instalar causas contra los trabajadores, contra mis personas, pero la verdad que es desviar la discusión. ¿Te instalaron causas? Sí, pero yo no voy a hablar de eso porque en realidad he ido muchas veces a la justicia y voy ahí cuantas veces la justicia lo requiera y me lo demande, yo no tengo por qué ponerme. No, no, el respeto obviamente de decir, porque tenés ganas de hacer un lenguaje colectivo que me parece loable. Te preguntaba por el detalle técnico más que nada, de qué es la causa. Sí, sí, armaron una causa ahí contra el compañero secretario general, compañero Carlos Quintriqueo, contra mi persona, contra otros compañeros del área de educación. Pero creo que es para desviada, para empantanar, es que en realidad este no es un conflicto ni policial ni judicial, es un conflicto de índole político-sindical. Por lo tanto lo que tiene que haber es una discusión en un marco de construir un diálogo para salir de este conflicto que lo generó el gobierno, porque este proyecto o estos proyectos que querían tratar en la legislatura y que estaban tan apurados, no es que fueron motivados o empujados o presentados por los trabajadores, esta es una ley que genera una brecha salarial y que sobre todo lo que quiebra es el equipo de salud propuesto por el Poder Ejecutivo, por el bloque de la mayoría, ellos han generado este conflicto, no los trabajadores. Los trabajadores hemos planteado siempre la defensa del sistema, como dije antes, recuperar siempre el recurso humano, la cuestión tecnológica, la aparatología, del equipo, digamos. Esta ley lo que lleva es a romper al equipo de salud, porque ellos reivindican a los médicos. Eso te quiero preguntar, ¿por qué esa distancia con el médico? Si nos podés explicar. Yo lo que creo es que el gobierno y algunos sectores, incluso profesionales, se equivocan creyendo que el sistema de salud solamente gira alrededor del médico. El médico es muy importante, como es importante el camillero, la mucama, el enfermero, el chofer, el agente sanitario, porque somos un equipo, somos un engranaje. El médico por sí solo no puede operar, no puede llevar adelante una práctica, sino está todo el otro equipo que hace, esto es como un estudio de televisión, digamos. Nosotros podemos estar sentados acá, pero alrededor nuestro hay un montón de compañeras y compañeros que hacen otra tarea para que nosotros podamos estar hablando. Esto es lo mismo, digamos, esto es como un quirófano, es un médico solo en el quirófano. Si no tiene instrumentadora, no tiene enfermería, no tiene circulante, no tiene anestesiólogo, no tiene el camillero, no tiene la mucama, no puede operar. Entonces, lo que queda en la lógica del gobierno es creer que el sistema es homogénico punto de vista médico. Y este es el error. Entonces, todas estas leyes que generan mucho veneno y son nocivas para la vida interna del sistema, generan este tipo de cosas. Lo que pasa es que hay muchas otras organizaciones que han sido cómplices de toda esta situación. No en el caso de la Asociación Trabajo del Escado, no en el caso de la Junta Interna, porque hemos tenido claro que para nosotros la defensa del sistema público de salud no es discutir una cuestión veramente salarial. O sea, defender el sistema es mayor, por supuesto, es no romper el equipo de salud, es discutir de los 10.000 millones de pesos que tiene, por supuesto, esta provincia, no menos del 20% debería venir al sistema público de salud para, a partir de ahí, salir del ahogo económico que tiene el sistema. Este sistema le debe a los proveedores alrededor de 160 millones de pesos. Por lo tanto, todas las licitaciones en materia de tecnología, aparatología, medicamentos, insumos, quedan a la deriva. A la deriva. Pero no es producto de la casualidad. Es al propósito. Porque después terminan comprando al mostrador los medicamentos, los insumos a un 40% más. Y además terminan en una cosa que se puede garantizar plenamente en la licitación, obviándola, que es el control de calidad. Entonces, compras medicamento al mostrador al 40% más caro, pero evitas que ese medicamento sea controlado. Entonces, puedes estar comprando cualquier medicamento que no tiene la plena garantía que sirva para el tratamiento o para compensar el tratamiento del paciente. ¿Cuánta gente está pasando por el Castro Rendón? ¿Puede ser algo estimativo para entender la gravedad del tema? El hospital Castro Rendón se atiende a 5.000 personas diarias. Tenemos atrasados 1.400 operaciones impostergables. Pero esto no es producto de la huelga. Esto es producto de las incapacidades que tienen las conducciones de hacer una planificación, un desarrollo y un control de cuál debe ser la planificación de la política pública. ¿A esos 1.400 impostergables los tenés que mandar a su casa? ¿Qué tenés que hacer? Y esta es la irresponsabilidad que tiene el gobierno. Muchos de esos pacientes lo que va a pasar es que se les va a empeorar su estado de salud y pone en riesgo la vida al paciente. Por eso muchos pacientes están yendo a la vía legal, a la vía judicial, a los tribunales para poder ser intervenidos quirúrgicamente para evitar su deterioro de salud. En la provincia más rica del país, ¿no? Donde hay millones y millones de petróleo para otros, pero muchísima pobreza para los dueños de esta tierra, incluidos los pueblos originales. En el caso de... te preguntaba esto porque me llama mucho la atención a veces esta naturalización de pagar por la salud, ¿no? Y el hecho de enterarnos de que en Neuquén ya se pide mil dólares por un parto, otros miles por si es una cesárea, o la cuestión también tan práctica que uno ve en la población más humilde, la cuestión de la ortodoncia, la cuestión de la vista, la cuestión, no sé, imagino tener que buscar un tratamiento psicológico en la salud pública, ¿qué sucede? Y este distanciamiento también de los profesionales formados en el Estado, que tienen obviamente una visión muy mercantilista, digamos. Yo si soy odontólogo me salvé para toda la carrera, digamos. Realmente esa visión que es mucho más compleja, no lo va a resolver el trabajador de la salud, pero sí sé que ustedes se lo plantean esto en una mirada más... Sí, lo hemos discutido muchas veces. Yo creo que el tema pasa por la cuestión académica. Digamos, las universidades no están formando profesionales con compromiso social. En una gran mayoría están formando piratas. Y vienen, se forman y se capacitan en el sistema público de salud y luego parten. Y parten en la edad donde mejores condiciones tienen para contraprestar o devolver lo que el Estado le dio a la comunidad. Y esto por ahí no se dice. Y esto porque hay todo adentro de una corporación que se cubren entre ellos. Nosotros lo que defendemos es el sistema público de salud y por lo tanto hemos dicho muchísimas veces que este tipo de las corporaciones dentro del sistema es lo peor que le puede pasar al sistema. La salud es un derecho, un derecho inequinable que tiene que ser universal, de accesibilidad, tengas o no tengas obra social. Porque a veces entre nosotros y hoy por ahí he escuchado a compañeros dirigentes de mi organización incluso, hablar como que el hospital es para los pobres. Como que la salud es para... No, la salud es un derecho que tiene el ciudadano argentino. Está esta mirada que yo voy al hospital público cuando me quedo sin obra social. Claro, no, y esto no es así. El sistema público de salud tiene que ser gratuito, universal, con accesibilidad, tenga o no tenga obra social. Porque si no empezamos a decir, bueno, pero el hospital es para la gente más humilde, para la gente que menos recursos tiene, yo como tengo obra social. No, porque ahí lo que vos estás haciendo sin querer y con buena voluntad en muchos casos es fomentando el mercantilismo de la medicina privada cuando en realidad vos tenés que venir a lo público que te van a hacer lo que te tengan que hacer pero no te van a hacer cosas demás. La sobreprestación, la sobrefacturación que hay de la medicina privada en el canal de nuestra obra social es impresionante. Digo, en el sistema público de salud si te piden una tomografía es porque realmente vos la necesitas. Te piden análisis porque realmente lo necesitas. Todavía hay profesionales con compromiso en el sistema público de salud. Hay otros que usan el sistema público de salud como un kiosco. Se han hecho de una gran clientela y la van de a poco llevando hacia afuera donde en los mejores años de su vida, como decía yo antes, terminan armando su clínica privada afuera fortaleciendo lo privado por sobre el detenido de lo público. Por eso nosotros hemos sido tan insistentes en que todo lo que es las residencias médicas tienen que devolver. Los años que les lleva de formación a cualquier especialidad médica la devuelvan en el sistema público de salud. O sea, si tu formación como médico clínico te llevó cuatro años, esos cuatro años vos tenés que devolverle, por supuesto que te pagan el sueldo, tienen que devolverlo en el sistema público de salud. Que no te pueda... Porque antes lo que hacías, vos formabas anestesiólogos, quinesiólogos, traumatólogos y cirujanos y los terminabas de formar a los cinco años y quedaba a libre disposición del trabajador o de esa persona que dan subirse. Nosotros trabajamos bastante en esa legislación en el año 2008-2009. La legislatura sacó una ley donde hoy todos los compañeros que se forman en el sistema público de salud, si su formación son tres años, tiene que devolver tres años de trabajo al Estado. Si es cinco, es cinco. Por supuesto que no es gratis. Si les paga el sueldo pasa a ser trabajador de planta, pero devolviéndole los años que les llevó la formación. Si no que eso se desguaza, se te va con toda la formación y... Y lo que pasa es que el sector privado se lleva el mejor recurso, porque ellos también saben cuál es el nivel académico interno del sistema público de salud, quién tiene una buena planificación desde el punto de vista de ser cirujano, clínico, traumatólogo, o fonodiólogo, el tipo tan informado en ese sentido. Entonces, los mejores niveles de formación del sistema rápidamente tenían salida laboral. Afuera, digamos, a seis meses de terminar su residencia ya estaban preparados o estaban apuntados para que tuvieran trabajo en las clínicas privadas. Y el crecimiento de lo privado va en deterioro de lo público y evidentemente si no planteamos bandera en este sentido, en algún momento el sistema no va a estar en una crisis, va a estar en una terapia intensiva que es lo que los trabajadores no queremos. A mí me da la impresión de que no hay gestión, de que hay una mirada obviamente administrativa, empresarial, que es una mirada que se sigue profundizando. Entonces, yo lo que te pregunto es cómo viene el 2012. Me da la impresión de que vienen momentos muy delicados. incluso en la ciudad ganó una visión privatista de la gestión. Quiroga asume con brío una persona muy vinculada al pensamiento liberal, derechoso. Digamos, como que tanto en la provincia como en la ciudad la mirada va a estar puesta contra los trabajadores. Pero el punto, y con esto cerramos el bloque, ¿qué planteos hay hacia el futuro? Incluso por arriba del problema del sistema de salud. Y el futuro, yo lo dije, así que lo puedo decir, lo vengo diciendo hace muchos años. Mientras gobierne la familia Zapá en esta provincia, los neuquinos no tenemos mucho futuro. Y no es que uno sea negativo.